Muchas gracias compañeros en Estudios, televidentes de Ganar 23, efectivamente siempre estamos dándonos cuenta paso a paso o momento a momento en que se está llevando a cabo estos proyectos de la construcción de viviendas, si es el caso de la colonia La Vega o en cercanía de la Gran Comisión, el trabajo se está efectuando, solamente faltan unos detalles muy mínimos para ya concluir con esta vivienda y entregarle precisamente la misma a sus correspondientes dueños Padre, ya se está pensando también en la nivelación entre otros, en otro sitio precisamente pero en la colonia Sinaí con dos viviendas más Si, ya se comenzó, ya comenzamos, la semana pasada nos hicieron el favor de Conca, Toñito Girón de enviar la máquina para ya preparar el terreno, ya lo dejó listo y bueno hoy mismo estuvimos ya con el ingeniero, ya ahí están, marcando ya para el trabajo de las siguientes dos viviendas, hoy se estaba marcando la primera, bueno la segunda y mañana la tercera y ya está gente también de la familia trabajando ahí, ya para darle velocidad al proyecto Si, hay un detalle ahí con las puertas y ya solo que las coloquen en estos días que las terminen y que las coloquen ya en estos días, es de esta semana, no va a pasar ya o sea, prácticamente ya la parte de construcción ya terminó, la instalación eléctrica ya terminó y ya es solo colocar las puertas ¿Utilizar el mismo procedimiento con estas otras familias, padre, con la mano de obra no calificada? Bueno, tenemos albañiles calificados que son contratados y se ha pedido apoyo de familiares aquí tenemos más dificultad porque no se cuenta con la misma situación la otra familia era muy numerosa, tenía hijos mayores apoyaban el esposo también pero una de las familias sí, ahí está el marido, ahí está el cuñado nos están apoyando un poco y bueno, nosotros también les apoyamos con alimentos al menos para que no pierdan el sustento de sus hijos y bueno, hoy está un hijo de una de las señoras beneficiadas también está ahí dispuesto a trabajar esta semana como ayudante creo que están contentos nosotros les vamos a terminar de entregar ya el informe de la primer vivienda ya estamos por afinar detalles entre hoy y mañana ya terminar de cerrar y para ver si se va a hacer lo mismo con las otras dos o si es un poquito más austero en alguna cosa eso y también agradecer a la comunidad porque ya han empezado a responder aquí de Olanchito también hay familias, personas que ya nos han hecho llegar algunas donaciones que va sumando, va sumando esto para hacer realidad el sueño de estas familias con respecto a la legalidad o al traspaso del inmueble a la persona correspondiente, esto ya se está trabajando en ello sí, los solares de la colonia Sinaí pues ya están ya está el lote con el reconocimiento de Catastro ya está, y del patronato también y bueno, obviamente ellos tienen que seguir el procedimiento que está dentro de la misma colonia como otros pobladores de la colonia y además el compromiso de seguir las reglas de la colonia que es una colonia que procura que la población sea sana que son desconocidos obviamente que van a ir a la mitad de esa zona sí, que no sean personas problemáticas que no sean problemas de vicios, de cosas de ese tipo familias sanas y también que se involucran en el proyecto de energía eléctrica que está trabajando en la colonia ahora mismo en eso y en otras cosas que tienen que hacer ahí los colonos de la Sinaí Renan Vázquez en la exposición de imágenes yo soy Carlos Javier Espinosa regresamos a Estudios Centrales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!